Yo soy la doctora Isis Castro López, la decárdena de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central de Nicaragua. Hoy te quiero presentar la carrera de Medicina y Cirugía, acá en nuestra universidad. La carrera se estudia durante seis años, para ello contamos con amplias aulas. También ofrecemos lo que es la modalidad B-Learning y las clases presencial y virtual. Contamos también con modernas instalaciones de laboratorios, necrotecas y aulas de simulación, las cuales te permiten adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para ser un profesional de la salud altamente calificado.